Las virtudes cardinales o virtudes morales son prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Hay una de ellas que se entiende como base para las demás, la justicia. Citando el libro de la sabiduría, si amas la justicia, los frutos de la sabiduría son las virtudes. Porque ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Las virtudes más provechosas para los hombres en la vida. Platón describe la justicia como la virtud fundante y preservante. Porque solo cuando alguien comprende la justicia, puede conseguir las otras tres virtudes. Y cuando alguien posee las cuatro virtudes, es la justicia que mantiene todas juntas. Asimismo, Platón define cómo un individuo puede lograr estas virtudes. La prudencia viene del ejercicio de la razón. La fortaleza de ejercer las emociones o el espíritu. La templanza de dejar que la razón anule los deseos. Y desde estas, la justicia viene. Un estado en que cada elemento de la mente está de acuerdo con los otros. Y como señalara José Ingenieros en su libro Las Fuerzas Morales, la justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!